se acuerda ayer con la vez y cómo costó para carlos que empezó con 50 que porque tengo gastos usted sabe que va a comprar mi teléfono mi teléfono vale mucho vaya pues me acaban de regalar el teléfono y no sé qué acabo de comprarnos el que para mi abuelo le voy a comprar comida a mi abuelo y montones cosas que entonces hasta después dijo hasta que lo obligamos realmente digo voy a poner 100 dólares y ahora viene con una magnífica idea porque pero viene con una gran magnífica idea me dice mire camarones tengo una buena idea me dice mire yo quiero me dijo donar 100 dólares más para los niños aunque chivo le dije yo pero eso sí la condición es que voy a comer como así le dio si el trato es con la cuaqui entonces sí 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 el trato es con la cuaqui va que tiene que ver esto aquí con lo conociendo la idea va la idea me gusta le dije yo pero no con más le digo sólo pone los otros 100 dólares vaya entonces pagar siendo la cuaqui siéndola aquí para comer si es lo que ella quiere comer siendo la es para más para los niños porque la vez y fuera que digo de que lo que sobraba las salidas que lo vimos a como se llama a 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 destruir va el niño iba yo quería lo que sobrara que si sobraban 50 de los 50 ahora le va a los niños de que encontrara llava dijo ella entonces serían 150 regalándole a los niños y siendo la cuaqui para que coma entonces qué va a ser no donar o comer por eso para la cuaqui entonces para ayudar ya no más es que no es que el dinero es de la cual que no lo podemos cambiar hija el dinero para la cuaqui por eso entonces le va a llevar pero a comer ya estuve ya 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 hizo conciencia ayuda ayuda pero no coma si es voluntario que quería darlo así hasta me llamó me dijo yo no quito yo ratito venga tengo un negocio medio quiero ser quiere ser buena gente con los niños los otros 100 que dejó el camarón no es que yo le dije lo que voy a pagar la dieta pero en vez de aquí aquí en el anano de la lidia que va a bajar barran así una gran bolsa de hielo y cuando lo vea para no te la vas a caer en venganza porque la acabamos 20 dolaritos había retacaña niña lidia usted es capaz de mandar a asesinar nada no sólo por 20 dólares no sólo por 20 lucas aprende a su vida sin pensar los codos tiene que quedar con julio 112 si a rato iban sin igual a la mitad la caja 112 sándwich una vez como como media hora de 200 va usted igual a la mitad aquí la única forma de contar 212 de verdad porque tengo entonces a que le 12 y mejor de 200 así lo muy 200 200 de la mañana y sabe que le dije yo agradezcale a nadie no no yo no ha llegado a eso me dijo no no otra cosa llegó medio seguramente así me salió y hasta ahí se la cara si fíjese que le debo yo dijo creo que seguramente voy a perder mi tiempo por no por no y no 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 sin más no falta no 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 es que aquí mal está bastante todavía estaba contándolo entonces no podemos contarlo no no si lo vamos a hacer si hay que poner de la lona ajá para la sombra del que pasó sirena no porque el pollo tenía que esperar en los dulces no sabíamos de que habían embolsado demasiado dulce y debía que repetirlo no 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 a las nueve a las nueve más o menos va a terminar esto mínimo a las nueve y es que ahorita yo estoy yo todo no si mire si las servilletas las están sacando desde que hora había como las seis y media empezaron acá y ya llevan una hora solo sacando servilletas no 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 y la cracka que a las seis y media en que vino en cámara si es 30 yo estoy aquí no voy a perder y miro la carota que anda nada de maquillada nada de nada mire 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 la tonos tan parecido a su color de piel no tengo más no tiene quiero ver no pero tampoco he hecho da o no me gusta la y esto llama sombra pues y sobre llamamos porque llamamos luz debería llamarse porque le da realce a los ojos y la sombra le da como la jessica la jessica parece sombra porque oscurece todo cuando ella pasa pero a las 3 de la mañana y es y yo yo pensé que no iba a ver y ya está madurando y de la cara no tengo por qué andarlo pero ahí le quitamos le quitamos el plante es que de nada una sombra tiene que ser así como esa del guía es que le quitamos el planta y le quitamos el plan porque parece que ya no vamos a poder amarrarlo también porque la cosita para amarrar esta sombra arriba no más no o sea sombra pero que también que se vea lo que andamos en el carro arriba pero pero ahí vamos a parecer bandero y nosotros somos el 4k ya nosotros como digo la 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 y la vez y eso era cuando éramos pobres hasta esto este si no va a tocar a la normal y enrolla de los lados bueno se va se va se va a encerrar más el calor es que para poner la sombrita arriba no más si es que sí pero no esa es la lona era la de doblarla a los lados la otra es lo siguiente que de un lado la pongan a la altura de esto que se enrolla porque ya si se puede pero que lo mismo viene saliendo que no tiene agujeros en el medio para amarrarla con el chugar el de ese que va jugar hijo que no tiene mentalidad dijo bueno bueno no por eso mismo bueno saber cómo va esta cosa con el derecho con el revés papá y esto no sabe cuál es el derecho con el revés de esto qué barbaridad pues sí pero darle vuelta ya uno sabe el sentido común hijo es que no estamos hablando de color de esto ni cuál es el derecho del revés eso se llama sentido común uno ya sabe con sólo que le digan algo a uno uno ya sabe que barbaridad me bien dice la jenny bien dijo la jenny ayer me mire no sé yo me paro también ya me fui a la barra abro que se diga dan zapateada que anda dando la garza estoy allá porque me fui a la barra que bruto yo me paré todo en usted esta cabina al frente diría yo al frente diría yo que buscan el sacate hola nami y si no tienen donde salir ellos van afuera si tuviera la puerta abierta y ya no hay donde más es lo mismo lo hacen aquí además yo cómo va a saber pero yo porque la tierra pero los perritos están encerrados aquí tienen que buscar donde digamos que son educados y que no hacen allá en el corredor sino que vienen aquí donde saben que no hay mucha gente adentro o a la grama y metieran y ahí lo hicieron ya tenemos como 6 7 perros aquí va a ver cómo lo va a querer estos perritos y los varones quedan aquí la hembra pero hay bonito cigarro la de a la perla diana y la perra el arroz y también vamos a tener descendencia